¡Qué hermosa la creación de nuestro Dios! ¡Aleluya! Reciba paz de parte del Señor nuestro Dios y vamos a orar, familia, vamos a orar fuertemente. Le creemos a nuestro Dios y sabemos que Dios es fiel y grande es su amor y para siempre es su misericordia. Padre eterno, Creador de los cielos y la tierra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo oro por la persona que me escucha y le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted permitiendo sanidad y paz. Entonces, le pido, Dios mío, Señor, que sea usted bendiciendo poderosamente todo el fruto del trabajo de las manos de cada persona que ora con nosotros. Sea usted permitiendo, Dios mío, Señor, que este día, Padre, todo lo que esta persona haga, este día es de bendición y todo lo vaya bien en el nombre de Jesucristo. Nuestra fe y nuestra confianza está en usted, mi Dios amado, y oramos en el nombre de Jesucristo por los niños, por los ancianos, por las viudas, por los huérfanos. Le pedimos, Padre Celestial, que se haga su voluntad, así como es en los cielos, sea aquí en la tierra y principalmente en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre Celestial. Usted nos guarda, nos cuida, nos favorece, nos cuida, nos ampara. Dependemos de usted más que el aire que tenemos para respirar, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Familia, bendiciones de lo alto en el nombre de Jesucristo. Reciba paz y le animo a orar de madrugada. Búsquenos en YouTube, Facebook, Pastor David Rodríguez. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesucristo.